El Festival de Cine Español de Cáceres cumple 30 años. Es el único que aúna la promoción cinematográfica española junto a la solidaridad. Un proyecto cultural de la Fundación Rebrós que, junto a la revista Versión Original, han contribuido a proyectar la imagen de la ciudad más allá de Extremadura. Este año es una edición especial porque es nuestro cumpleaños. Cumplimos 30 años y, claro, echa la vista atrás en los 23, cuando empezamos con un proyecto así de amigos, a tener ahora ya un reconocimiento a nivel nacional, tanto de la revista como del Festival. Pues eso es lo que hace especial realmente esta edición. Para nosotros es una satisfacción haber cumplido 30 años, sobre todo, pensando en que nunca pensamos que íbamos a cumplir el segundo, ¿vale? Porque siempre ha sido año tras año, debido a que un festival tan modesto como el nuestro, hemos comprobado que poquito a poquito, con esfuerzo y con mucha ilusión y con mucho amor al cine, se puede conseguir esto y pretendemos conseguir, yo creo, otros 30 años seguro. En el festival ha evolucionado sobre todo en seguimiento, sobre todo en amigos que hemos ido captando durante estos 30 años. El aprendizaje que hemos tenido al conocer a personajes como David Troeba, como Enrico Urbizu, como nuestro querido amigo y desaparecido Antonio Gasset. Hay que nombrar a Alberto Iglesias, por ejemplo, que claro, ha estado nominado al Oscar. Pedro Almodóvar, por supuesto, internacional, Isabel Coisep, que no... Y después también gente que ha tenido un premio de honor, gente mayor, como Miguel Rellán, Julieta Serrano, Cristina Huete, es decir, son 200 y pico de premiados realmente, es decir, que hay amedotas muy bonitas y gente que nos sigue queriendo, que sigue trabajando con nosotros. Chicos, y si por algo destaca este festival y lo que destacan todos los premiados es lo a gusto que se sienten en Cáceres y por eso algunos os han querido mandar un mensaje. En estos tiempos en los que todo va tan rápido y nada perdura, que haya algo o alguien que esté trabajando 30 años por un proyecto, eso ya es digno de mucha consideración. Pero si además ese algo es el mundo del cine, es para quitarse el sombrero. Así que quiero felicitar a la Fundación Rebrós, a Paco y a Tindy por trabajar tanto y también por el mundo del cine con su revista, versión original y con su festival. Dos proyectos que han caminado juntos durante todo este tiempo, de los cuales vosotros sois artífices. Enhorabuena, de verdad. Disfrutad de esta semana homenajeando el cine, haciéndolo más visible y yo solamente puedo decir que estoy muy contento y muy orgulloso porque en su día, este San Pancracio cayó en mi poder. Un abrazo muy fuerte, amigos. Larga vida al festival. Ojalá cumpláis otros 30 años más. Fundamentalmente lo que quiero es daros las gracias, las gracias eternas por la labor encomiable que habéis hecho durante estos 30 años con la revista, con el festival, con la promoción de los profesionales del cine, dándonos visibilidad a los técnicos y ayudándonos a promocionar nuestro cine. Os quiero mucho, os deseo otros 30 años maravillosos. Qué buenos días. Bueno, es que son... Es muy fácil hablar bien cuando nos quieren tanto. No sé si son objetivos realmente ellos, pero es un regalo muy emotivo, la verdad. Nos vamos a poner en la gala. A mí lo que más me ha llamado la atención es que se han puesto de acuerdo, que nos han puesto listos muy altos por los de los próximos 30 años. Pues no, eso es como una locura. Este fue el primer proyecto de la Fundación Rebro, la revista versión original. Y bueno, la verdad que ha sido el motor de nuestro proyecto, porque a raíz de la revista se concedieron en la primera edición los premios versión original, que después se llamaron premios San Pancracio de cine. Es decir, que el génesis de todo fue la revista. Y son 300 y pico de ejemplares durante 30 años y siempre de forma temática. La versión original es la única revista de cine temática que hay en España. Pues sí, mira, este proyecto empezó con la idea de ser efímero para un solo año. De hecho, en los morográficos que sacamos empezamos con el drama, seguimos con la comedia, el western, etc. Una vez concluido el año nos quedamos sin lo que eran los géneros cinematográficos y durante los siguientes 29 años, que hemos seguido publicándola mensualmente, pues tenemos números tan característicos como el beso en el cine, la respiración, el trabajo, la amistad, el odio. Tenemos ganas de dar mucha guerra, porque realmente disfrutamos de este proyecto. Hemos conocido muchísima gente, buenos amigos y queremos estar junto a ellos y queremos seguir promocionando el cine español en Extremadura y queremos seguir promocionando la cultura, aunque eso nos hace ser más libres. Y creo que nuestra aportación ha sido humilde, pero constante, porque 30 años son tres décadas, está muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!